...en torno a esta decisión en cuestión de minutos. La doctora Erika Salvatierra Castedo, doctora Erika Salvatierra Castedo, falleció en las últimas horas, quiero presentarlo así, aparentemente por COVID en Santa Cruz, pero detrás de este deceso que lamentamos todos, y le expresamos a quien vamos a entrevistar, su esposo, don Mario Requena, nuestras condolencias, detrás de esto hay una historia para contar. Señor Requena, en Santa Cruz, muy buenos días, el país lo está escuchando a través de Fides, ¿qué pasó con el deceso de su esposa, la doctora Erika Salvatierra? Cuéntele por favor a Olivia. Querido John, primeramente tenga muy buenos días, es un momento duro, es complicado hablar cuando a uno le suceden estas desgracias, porque es una desgracia. Mi esposa, Erika Salvatierra, llega el 28 al seguro universitario, con una pequeña fiebre y dolor de cuerpo, le hacen los análisis para descartar dengue o alguna infección, los análisis salen negativos, al día siguiente, posteriormente, porque continúa, hay un intervalo de fiebre, nuevamente vamos a la clínica, y en la clínica le hacen unos diagnósticos, le hacen la radiografía, y es considerada como paciente COVID, y por tal motivo se cumple con el protocolo COVID, y es aislada en los centros COVID que tiene la clínica Niño Jesús, cumpliendo con todos los protocolos. Posteriormente le hacen un análisis de COVID, que según lo que aquí anuncia el CEDES en Santa Cruz, que los análisis tendrían que salir en 48 horas, CNETOB, perdón, el análisis tendría que haber salido en 48 horas, querido John. Lamentablemente, ese análisis no sale en 48 horas. ¿Me escucha John? Perfectamente, adelante por favor. Ese análisis no sale en 48 horas, y yo, efectivamente, era 1 de mayo, y el 2 de mayo yo ya llamo para reclamar, voy a CNETROB, y en CNETROB me dicen que no habían salido los análisis, que los análisis los entregaba directo al CEDES. Llamo a esa línea número 108 que hay habilitada, para reclamar, totalmente molesto. Les explico que mi esposa estaba muy mal, ya no podía pararse, ella estaba aislada en la parte de COVID, y que yo necesitaba urgente esas pruebas para que la clínica cumpla con los protocolos pertinentes. Ante tanta insistencia, al final me molesto, y les digo que salen dando cifras, salen hablando, liderándose la boca de que los exámenes salen en 48 horas, y con la primera persona que yo hablo, me dice que las pruebas están tardando 6 días. En 6 días, una persona se muere, señor John Garandia. Una persona se muere en 6 días, si espera esta prueba. Y resulta que, porque insisto, y luego hablo con una señora Ruth Calde, indudable, molesto, enojado, como cualquiera, y le digo, póngase en mi lugar, le digo, cambiemos el escenario, le digo, que su esposa, que su hijo se esté muriendo, usted qué va a hacer, le digo. Y me dice una serie de improperios, y al final termina diciéndome que si yo continúo hostigándola, ella me va a denunciar. Y lo hago público, porque le dije que lo iba a hacer público, no lo hice en su momento, porque tenía la fe y la esperanza de que mi esposa salga bien de esta situación. La señora Ruth Calde, se identifica como responsable del COE, y al final me cuelga la llamada, me dice que me iba a devolver la llamada para informarme sobre los análisis respectivos, en relación a mi esposa. Posteriormente, vuelvo a insistir, porque me cuelgan el teléfono, y hablo con un señor Oliva, que el doctor Oliva me atiende de forma muy adecuada, muy correcta, y me especifica que van a hacer todo lo posible para que esos análisis salgan. Estamos hablando que ya íbamos en el día 3, y avanzando con horas hacia el día 4. Después de insistir, presionar, tratar de que esos análisis salgan, me llama en la noche a las 7 y media el doctor Oliva, y me dice, señor Requena, queremos informarle que los análisis de su esposa han salido negativos. Y ya me imagino que cumplen con el protocolo y los hacen llegar a la clínica Niño Jesús. Para que usted se dé cuenta, salen los análisis negativos, los de mayo, que es lo que hace la clínica, cumplir con el protocolo, y la sacan a mi esposa del centro de aligamiento de COVID, y la llevan a una pieza que no son para COVID. En esa pieza ella continúa recibiendo medicamentos, continúa siguiendo el protocolo que es el correcto y el adecuado que tiene que seguir la clínica, ¿no? Y a los dos días de estar en pies, el médico diagnostica y dice que ella debe pasar a terapia intensiva porque su respiración bajó y no había mejoría. Ese día quedó sorprendido, la llevan a terapia intensiva, pero la llevan a terapia intensiva que no es para pacientes con COVID o no es para pacientes que están aislados con COVID, porque hay dos tipos de terapia intensiva. La llevan a terapia intensiva, digamos, normal, no para COVID. Correcto. Porque es indudable que tiene igual todos los mecanismos, cumplen con los protocolos de aislamiento, todo, pero en este caso, durante esos dos días, yo la visite, yo visite a mi esposa, yo estuve con ella, ingresé a la habitación, ingresaron más de 16 enfermeras, calculo yo, ingresaban médicos, todos, y con una paciente que estaba con COVID y ella debió seguir aislada si el resultado salía positivo. Resulta que después de esta situación, cuando ya ella ingresa a terapia intensiva, el médico me dice, mire, yo he revisado la plaqueta, ha avanzado, realmente ha atacado los pulmones de una forma fulminante, yo tengo alguna leve sospecha de que tal vez puede ser COVID y le recomiendo un nuevo análisis. A ella la habían sacado, le habían hecho una muestra de influencia, entonces, ese flujo servía para también hacer una nueva muestra de COVID y se la habían sacado horas antes. Nos movemos, llamamos a Senetrop, ubicamos al técnico o a la doctora a la que es técnico para que tenía que hacer la prueba a través de mi cuñada que también es bioquímica y ella dice ya y la busca las pruebas muy preocupada y les decimos que la paciente está en terapia intensiva que iba a hacer que estaba siendo asistida de forma a través de un respirador que se encontraba muy delicada. Le hacen un nuevo análisis, mi esposa fallece a las dos y media de la mañana de ese mismo día. El análisis no llegó nunca, no llegó nunca y resulta que muy suelto de cuerpo ayer salen a informar que el paciente muere por COVID porque el segundo análisis sale que es COVID y dicen que, bueno, que es responsabilidad supuestamente porque la clínica en ningún momento tardó, la clínica cumplió con todos los protocolos. Si yo, usted, señor Guillén Arandia, es piloto de un avión y le doy un protocolo para que usted vuele, vaya a la derecha, vaya a la izquierda, usted tiene que cumplir con ese protocolo, ¿correcto? Claro, claro que sí. ¿Qué pasa si yo le digo, señor, no, es un paciente negativo, no es COVID, usted cumple con otro protocolo? O sea, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, que no se cumplió según usted el protocolo y segundo, que entre prueba y prueba que le digan que no tenía y sí tenía su esposa falleció. El problema es que, no, la clínica cumple con todo porque la clínica tiene que creer en los análisis de Sennetrov y Sennetrov salta un análisis que le dice que no tiene COVID, que mi esposa es negativa de COVID y la sacan de la pieza. Y sí tenía COVID. Y sí tenía COVID. Y ayer sale el señor Huerta diciendo que sí fallece y ahí, bueno, el tema de fondo es qué pruebas nos están haciendo. Después salen comunicando de que el CEDE ya se ha hecho cargo de mi familia, de que el CEDE ya se ha hecho. Hasta el día de hoy yo no he recibido una llamada de Sennetrov. No he recibido una llamada del CEDE. De los únicos que he recibido llamadas y que me han atendido increíble es de los del seguro universitario. Que me han atendido de lujo, han llamado, han estado preocupados, han estado preguntando, ellos se están preocupando por el tema de los análisis, pero están realmente, realmente consternados por la forma en la que está actuando en este caso Sennetrov. Señor Requena, ahora usted está en cuarentena y su familia también, pero acá me pone usted en alerta. Al haber salido de las pruebas negativas cuando su esposa tenía el COVID en serio, ha habido también roce de personal médico, la ha llevado a una sala que no era para COVID con otros pacientes, la ha puesto en terapia intensiva con otros pacientes que no tenía COVID. Ese es el tema, es decir, ampliado, ¿verdad? A ver, ¿sabe qué? Yo, yo, si mi esposa hubiera tenido COVID, yo también hubiera estado aislado y no pudiera haber ido a visitarla. Yo he salido de mi casa, a mí me han parado policías, yo he entrado a la clínica, los médicos y las enfermeras han estado en contacto con mi esposa. Yo he estado en contacto con si bien manteniendo distancia, pero he estado en mi casa, en mi casa tengo dos niños, uno de nueve años y uno de once años. Pide mi empleada que tiene un niño de un año. Tengo mi suegra que se vino a ayudarnos, que ella es una persona que tuvo cáncer. Entonces, se imagina el grado de irresponsabilidad, el grado de irresponsabilidad, porque aquí van a buscar justificativos, no sé qué van a decir, pero si lo, si te dicen que los estudios tienen que estar en cuarenta y ocho horas, los estudios tienen que estar en cuarenta y ocho horas, las personas que me atendieron me dijeron no, es que no hay químico y estamos tardando seis días. Entonces, que no nos mientan, que nos digan, señores, no hemos podido organizar en cuarenta días, no hay químico, ¿saben qué, señores? Aquí es a cuidarse como uno pueda, pero que no nos mientan, que no nos mientan. John Arández, ¿sabe qué? Yo he llorado, me quiero morir, no sé qué hacer, siento una impotencia grandísima, es una irresponsabilidad terrible, terrible, estoy con la buena entrecortada, no sé, no sé cómo decirle, pero no puede ser que haya tanto irresponsable y aparte que te comuniqué con una persona que tiene la responsabilidad de tener empatía con uno y que te diga que te va a iniciar un proceso porque estás molesto, porque estás enojado, que no salgan los análisis de tu esposa, ya ves que ya no puede parar. O sea, ¿todavía lo amenazaron con iniciarle un proceso a usted porque llamaba para reclamar? La señora Ruth Calder, ella, yo dije, lo voy a hacer público y le dije al doctor Oliva, le dije al doctor Oliva y ella me dice, le vamos a iniciar un proceso, me dice, porque yo obviamente estoy molesto que no salgan los análisis, van, van, van aproximadamente tres días y mi esposa no podía pararse de la cama y después me salen con qué negativo y ahora, ayer salen con qué positivo, no sé pues en qué país estamos, no entiendo, digamos, aquí hay responsables, irresponsables, yo estoy muy, muy agradecido con la forma en la que ha venido la única persona que se ha importado a la altura del caso, como debe ser, son la gente del seguro universitario que han estado constantemente llamando, han estado preocupados, son los que están velando por hacerme los análisis, el CEDES dice que supuestamente se ha puesto en contacto hasta el día de hoy, el CEDES no ha aparecido en mi casa, no ha aparecido, se me entró para hacer los análisis y mi esposa ha fallecido ayer, o sea, ¿cómo estamos? o sea, imagínese, o sea, yo digo, yo que medianamente puedo moverme, tengo, si quiere, las condiciones mínimas para ir y moverme, ¿qué pasa con el ciudadano que no tiene diez centavos en el bolsillo y viene una mujer y te amenaza que te va a iniciar un juicio? Señor Requena, sentimos de corazón y le mandamos nuestros sentidos pésames por la pérdida de su esposa y acudimos a usted con esa valentía para que nos cuente esta historia para que las autoridades que están aquí en La Paz puedan escuchar y hacer algo al respecto. Pero claro, las autoridades en Santa Cruz dicen que no cuentan con material, que no tienen los insumos que el gobierno central no está dando, ayer también casi se rompe el secretario, creo que es de la gobernación, el señor Urenda, el doctor Urenda, casi se rompe en lágrimas. Entendemos esta situación y lo duro que debe ser perder de esta manera un ser tan querido como su pareja, señor Requena. ¿Usted tiene algunas palabras más en lo último de esta entrevista, por favor? Yo lo único que quiero decirle es que gente irresponsable no puede estar manejando la salud. No puede haber una señora como Ruth Galvez que me diga que me va a iniciar un proceso porque le estoy reclamando un examen. Por más molesto que yo esté, ella tiene que tener empatía, ella es funcionaria pública, ella se le paga con mis impuestos, indudable que estoy molesto porque mi mujer estaba falleciendo en este momento y que después me saque un examen negativo y ayer salgan diciendo que el examen es positivo y que murió por COVID y yo he tenido contacto con mucha gente y que hasta el día de hoy el CEDES no se comunique conmigo, que no se comunique conmigo, que nadie me llame y que nadie me diga. Me entero por la gente del seguro universitario que el examen salió negativo, que el examen ha salido positivo el segundo examen. Entonces, yo la verdad que estoy destrozado. Yo lo que le pido a Dios es que esto no le pase a nadie, de que tienen que corregir las fallas que hay, de que tienen que haber las pruebas y los reactivos y que no le mientan a la gente. A mí, la primera persona con el cable me dijo que en seis días salían los exámenes después. Me dice, cuando yo hablo por teléfono con ese número que tienen en seis días, entonces, que el señor Urenda diga la verdad. No tenemos, no tenemos equipos, no tenemos reactivos, señores, no tenemos. Que digan la verdad, que digan la verdad, que no nos mientan, que no nos mientan, que no nos mientan, nada más. Señor Requena, muchísimas gracias por este tiempo. Le mandamos un abrazo y toda la fortaleza en este momento. Sepa usted que esta entrevista estará en nuestras páginas informativas para tomar antecedente de este hecho. En especial, no solo por el sufrimiento que está llevando adelante, sino de hallar mejores protocolos, responsabilidad también, por supuesto, y un poco más de humanidad en el trato, que eso es lo que al final se está pidiendo. Es decir, no son pedazos de carne, son seres humanos los que se están perdiendo. Señor Requena, muchísimas gracias. Le mando un abrazo a usted. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Está rico, ¿no? Vamos a la pausa, amigos. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!